hola cuáles y jugonas y bienvenido un día más a mi canal dachi que no soy a este capítulo 27 de space astronomy sitios y space astronomy bien bueno chicos está donde le caña que la serie un montón un montonazo un pasote vamos a pegar aquí un vídeo de bastante grande y vais a verlo ahora cuando me ponga a mirar hacia el otro lado y bueno veis el castillo y tal de lo que he hecho vale así que estáis listos pues tres dos uno bueno chicos ahí lo tenéis ya veis notando la diferencia no voy notando que falta algo si esto está a tope casi terminado ya y veis la diferencia ya no están las máquinas y las máquinas tío y el cultivo que tenías aquí donde está el cultivo del cultivo está allí vale la he movido aquí como dije que iba a hacer ya por fin aquí pues se van consiguiendo cositas que se van plantando poco a poco ya veis esto puesto así porque así puedo acceder aquí y meter aquí lo que yo quiera ya que si meto que se vayan para allá las patatas y las zanahorias y tal pues es una putada entonces es mejor algo así en un momento se van replantando ya está ya cuando coja de más pues ya me dará igual pero bueno tampoco me interesa mucho tener muchas de esos este cofre lo tengo que mover todavía no lo he movido pero lo tengo que mover al igual que todos los cofres y tal pero como vamos a montar dentro de poco el sistema de la plie pues eso no bueno es todo puesto así como podéis ver está todo así bien tapadito y tal todo guay hay siete cosas de estas no se llamaba esto bounding block no puede ser si no si se llamaba bounding block pues siete podría hacer uno más y hacer los ocho pero con siete de momento va bien por aquí entra la energía dentro de la casa de hecho esto veis que son como como trozos de bloques de este pero como cortados aunque eso se hace con la con el serrucho para chicos que eso se hace pues con más donde lo puse por cierto donde puse el serrucho lo guardé o lo tiré o se me rompió aquí está veis esto es con este bloque con este bloque voy a decir con este ítem podéis ponerlo aquí y poner por ejemplo esto aquí abajo veis y se corta y si lo cortáis lo vuelve a poner seguro a cortar más fino así hasta que se corta lo más fino posible y podéis tapar pues los bloques que tienen cables vale por ejemplo este de aquí veis que tiene un cable detrás y está tapado veis no se nota la diferencia que no en este si se nota un poco porque este es bloque normal veis pero este es bloque del cortado veis cobblestone cover y aquí es cobblestone normal veis pero no se nota si hacemos hoy ya que no no se nota que no da el pego no voy a estar y esto de aquí dentro esto no sé por qué no nunca está como conectado pero si está esto es un bus que no se ve pero están conectados ahora vamos a entrar dentro y bueno aquí como podéis ver he puesto ya la la melter y como dije que va a hacer y con seguro respondiente cofre aquí sus cosas y aquí todas las máquinas que estaban fuera pues se las he puesto aquí en el siguiente orden no bueno en este orden que veis aquí y están todas conectadas para que funcionen y tal vale bien dicho esto bueno lo hace el molesteo industrial craft las he vuelva o porque no voy a usar es tontería donde están aquí veis están aquí las dos máquinas y esto pues igual porque los tenía de tampoco los voy a usar y esta la tengo repe así que con una que tenga me vale vale dicho esto creo que ya está todo lo que he hecho bueno esto pues eso he cerrado todo básicamente no hay nada en las plantas no hay absolutamente nada pero veis me falta hacer los ascensores pero que no quería gastar lo diré a ojos de bueno pues la vender porque van a hacer falta ahora y bueno dice esto como dije que iba a hacer vale las tonterías como también para este dos diamantes en esto y hice me he hecho este arco vale de hombre que interés poder 5 infiniti y uno para poder matar al dragón vale chicos en otro barco que me hice del modeste d lo diré de la energía de la genética valemos la genética en el no sé qué genetics cómo se llama entonces genetics vale pues el arco que está por aquí en algún lado dónde está el arco pero busque en los sellos aquí este arco vale sólo sirve para ese mod y te pone flechas infinitas sí pero no lo puedes encantar entonces no puede ponerle poder 5 así que lo voy a dejar ahí guardado y me dice un arco normal y este sí le puse poder 5 el problema es que si te usas un arco normal aunque tengas la habilidad de estas que nos pusimos de genética de flechas infinitas no vale vale tienes que ponerle infinity al arco si no no funciona sólo funciona con este arco entonces me tuve que hacer este ya está me podría haber ahorrado esa habilidad básicamente chicos metérmela pero bueno cosas que pasan bien qué más he hecho bueno pelas de render como podéis ver coge un montón para un montón de tontos y y ya está no diría yo estoy mirando a ver si me dejo algo por decir pero creo que está todo la buena cogió un montón más de hierro visto aquí un stock más de bloques más o menos que tenía y un poco por aquí he ido a buscar el hierro eso sí porque me estaba quedando sin ahí ya hice todos los cubos ya veis con las enderpearls y todas las que he cogido de más que están aquí ya tengo un montón tampoco es que tenga que me sobren pero tengo más por lo que quiero hemos ido el cultivo aquí y creo que ya está bueno el suelo le cambio entero lo puesto entero de dirt como podéis ver pues está entero verde y esto por lo puesto así para que quede como más bonito no así lineal veis quede como un poco amarillo y tal y aquí pues esto alargado por aquí vale para hacer como esto con un cuadro así veis verde rodeando esto y se queda como más guay no más bonito más estético aunque bueno tan es una tontería en verdad pero yo que sé ya que estaba por lo hice y poco más y esto como esto tiene que ir vamos este cofre de estar ya madre mía tengo dana como yo que sé para para tenerla infinita vamos aquí un montón de cosas y aquí pues también genial pues esto ya digo está todo construido menos los ascensores vale esto ya es lo último aquí ya iría el final de la torre a partir de por aquí más o menos sacaré ya lo que es el final para hacer lo que es la forma de castillo como hasta aquí esto de aquí no los picos estos pues ya hay arriba para que hacer como una torre de castillo molona pero voy a usar el carpenter me parece para poder hacer como diagonales pues si no no va a quedar bien para quedar a su cuadrado pero bueno con lo demás yo creo que está bastante guay no más o menos aunque aquí podría poner los diagonales del carpenter no lo probado para hacerlo como redondo van a no ser nos va a quedar amables porque serían serían diagonales no redondo y sería como costado sin diagonal que veré muy feo mirando pero si queda de súper feo si para redondo pero no así que así se va a quedar pero esto sí para subir hacia arriba así pero bueno ya digo está está guay está bastante bien le da bastante caña ya digo todo el tema de los cofres pero como bien hemos empezado con la piel que vamos a empezar pues si puedo hoy pues entonces ya si montaré aquí nuestro sistema que usaré esta planta de aquí arriba lo mismo aquí montaré bueno aquí no a lo mejor en esta de arriba porque aquí está esto aquí como esta actuación te lo montaremos el sistema de la piel y ya está y lo bajaremos hacia abajo de punto y aquí pondré el típico aquí pondré la típica plaquita o allí para acceder y poder hacer mis crafteos y mis mierdas no pero bueno de momento vamos bien vamos a continuar chicos haciendo misiones secundarias obviamente tengo que buscar todavía el dragón algo pasa que no me da tiempo si no hubiera ido y hubiésemos matado al dragón hoy pero bueno ya en el siguiente capítulo seguramente lo mataremos buscar esto que es la misión que me queda aquí para acabarlo no ha dado tiempo y no ha ido vamos a seguir pues bueno desbloqueamos aquí esto que ya recordáis que ese pues para empezar con el prier el capítulo de almacenamiento pero vamos a empezar aquí bueno vamos a seguir con este porque si recordáis teníamos que hacer algo de aquí que no me acuerdo que era a esto no el windmill vale vamos a hacer el windmill pero necesitamos hacer el esto vale esta máquina el coke oven para poder conseguir cierto material y bueno yo ya lo he crafteado hasta aquí los nueve que hay que hacer nueve que en verdad son ocho pero bueno yo hice nueve uno voy a tener que guardar pero bueno se hace así no tiene mucha dificultad es simplemente arena y brinks ladrillos pues hacéis ocho o nueve yo he hecho nueve pero vuelvo a decir con ocho es suficiente y esto vamos a montar en esta esquina porque no dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve vale ha hecho nueve hostia que tonto soy que no son nueve son nueve más nueve más bueno mentira nueve más ocho más nueve hostia he hecho muy poco se va a ir a mí la cabeza y entonces hostia hay dios que se me ha ido ahí chicos hostia pues no me acuerdo si tengo que buscar más no me acuerdo tío más clay no me queda esto de clay no sé si será suficiente tengo que hacer otros nueve de estos o sea son bueno puedo hacer ocho o nueve no sé treinta y seis tengo para uno para nueve con treinta y seis tengo para hacer las nueve de arriba pero tengo que hacer ocho más o sea me falta más clay tengo que buscar clay a no ser que tenga por aquí más bueno aquí tengo un poco más pero me va a hacer falta más me cago en la leche hostia que fallo hay dios como que no estaba yo pendiente hay dios se me ha ido pero más que de arena tengo ese no problema problema es la clay que he gastado toda haciendo esa y pensaba que no me va a hacer falta más vamos a buscar clay por suerte como podemos respirar debajo del agua no va a costar encontrar clay a ver clay clay donde está la ley de buscando clay aquí de momento no creo que hay a ver ley por favor necesito por ley con ella con la recepción estará más por aquí por los ríos no donde solía estar qué es esto estos play no esto no es que esto es sal me por culo quiero que ley no salir acogido se soy súper inteligente que no quiero saltio que quiero que ley ley por favor ley ley debería ser fácil de encontrar la clínico esto es algo que hijos que no sé esto es que leí no se tiene pinta de play o sal clay 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 vale ya está ay dios que fallo tenía no tengo mala cuenta chicos os lo juro y estaba súper convencido de que eran sólo nueve y no necesito nueve necesitaría veintiséis bueno veintisiete pero veintiséis fallo técnico no pasa nada menos mal que los materiales son rápidos de encontrar que si no vámonos yo creo que con esto debería tener suficiente no está aquí pico sé ahora bien vamos a dormir si es que puedo la cámara pondré arriba del todo en el último piso o sea esto está claro no mi habitación será el último piso arriba del todo de la torre pero bueno poco a poco bien vamos a ver ahora sí puedo hacer esto vamos al crafteo espérate necesito la arena aquí tengo que quemar esto no pasa nada tenemos aquí nuestro super mega y pero no rápido de resto que no es que sea súper rápido pero ahí va a su ola esto va a tardar mucho vamos a utilizar también estos hornos para ir más rápido tío venga 16 por ahí y aquí otros 16 y aquí es que no sé si ya he hecho bastante o no a ver hay un stack no 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 tiene que estar aquí es 32 32 32 más esto pues no sé si es bastante bueno ahora veremos me digo esto es muy fácil de hacer arena y los fricks lo que se trata de quemar los fricks más que nada hay dios que ser imbécil pues no digo yo son nueve no he hecho solo lo que es la base me falta la parte del medio y la de arriba sabes y he hecho nueve hay dios que fallo no pasa nada te digo por suerte esto rápido me quedan de 12 wow no voy a coger porque todavía tiene que quemarse todo así que pero bueno podríamos ir de hecho si me da 10 es mejor bueno con 8 vale no? si claro con 8 tengo ya 2 vale voy a coger todo lo que se ha quemado aquí y vamos a hacer lo que podamos mientras a ver como era ajá vale o sea así, 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 así y esto pues así, 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 así y... y así a la a ver todo 6 muy bien pues con 6 no hago nada necesitaría 2 más para la planta de en medio vale vamos a hacer 2 más y ahora hacemos los últimos ya que me faltan que serían 9 a ver necesitaríamos dicho 2 más vale, ya tengo 8 y ahora te voy a hacer 9 más, vale? déjalo ahí bien el segundo nivel hay que dejar el hueco este de en medio vacío vale? hay que hacer así esto es una construcción multi bloque que básicamente lo que hace esto es que si unís muchos bloques de esto pues se... de cierta manera en concreto pues se... se crea como una máquina vale? básicamente pues eso es lo que estamos haciendo esa máquina y para ello pues tenemos que poner de base esos 9 en el de en medio tenemos que poner 8 dejando el hueco del medio vacío vale? así con ese hueco ahí en medio y arriba ponemos otros 9 vale? tapando y ya está bien jajaja y ya estará la máquina hecha ay dios que fallo tenía me cago la leche pues no sé si he quemado bastantes de esto pero me voy a enterar ahora a lo mejor tengo que quemar un poco más que yo creo que sí pues eran 30 y pico pero bueno a ver 5, 5 por ahí ya tenemos 7 me faltan 2 pues no sé si voy a tener bastante esto está entero sí o sea necesito 8 pues 2 y 2, 4 pues me faltarían 4 más 2 por ahí y 2 más por ahí ya puedo soltar la clay por aquí mismo vale, bueno veis? no hemos tardado tanto solo un poquito pero bueno hay que hacer esto de todas formas porque hacía falta para hacer una máquina para poder seguir avanzando en las quests que era la putada de esto más que nada así que gracias y... faltas tú damelo, damelo ok, gracias venga ay dios que fallo 9, 9, 9 y 9 y... uy, espérate que me falta poner 1 más de arena y... ahora sí que sí 9 ya está bien que ahora vamos a tapar a ver si llego desde aquí no, voy a tener que saltar así vale 1, 2, ahí vamos a hacer así 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 y ahora cuando ponga este fijaos que va a salir por aquí ahora una cosita veis? bien pues esta es la máquina que tenemos que usar básicamente para poder conseguir un aceite eso era, veis? se ve yo que para las buenas un aceite para poder craftear la madera esta de lo que se hace esto que es madera con aceite básicamente pues eso jaja y aquí no me acuerdo que había que poner que bien era charcual era o no me acuerdo tío a ver win tenemos que hacer esto que tenemos que hacer esto que dice tú es fácil pero veis que esta madera está como con un color especial ¿por qué? pues porque hay que hacer la madera tiene que estar con con esto, vale? con creosote eso es lo que vamos a hacer que es como un aceite especial así raro y el creosote vamos a darle aquí el creosote que es este veis? se hace pues el coq oven que es lo que hemos crafteado que está ahí atrás ahora mismo y tenemos que poner cobalt un bloque de cobalt también vale? es a 5.000 un bloque de cobalt da 5.000? en serio? claro si 2.800 no no 16.000 y pico da tics esto es lo que tarda vale? esto es lo que me da un bloque de 500 medio de esto me da medio vale? pues sabéis que vamos a poner un bloque de cobalt o 2 o 3 yo que sé tengo varios vamos a poner 4 con esto viene suficiente para todo 4 bloques así y ahora esto empieza a quemarse ya empieza a funcionar veis? y ahora esto pues se empezará a convertir a llenar de aceite por cierto en el momento el F7 porque yo creo que aquí bueno es que ahora está encendido pero cuando esté apagado me parece a mí que voy a tener que poner por aquí una antorchilla además voy a ponerla ahí por si acaso esta comunidad está ahí supongo vale bien ya veremos bueno esto va a tardar porque he puesto bloques básicamente si hubiera puesto carbón normal hubiera visto esto más rápido pero bueno vamos a dejarlo ahí vamos a olvidarnos de él un rato hasta que esté vale y esta es la puta la vamos a centrarnos en este en el kinetic dinamo vale a ver cómo se hace eso vamos a ver kinetic dinamo se hace esto de aquí vale esto le va a hacer un copper white coil que se hace con hoover 8 lv white coil 8 de esto que es con un palo y copper ah bueno pero si te dan 4 y 8 pues dos veces esto vale pues dos palitos y mucho copper palos tengo o los gasté todos ya tío no me acuerdo los gasté todos ¿no? creo que si si los gasté vale pues necesito 8 de copper 8 de copper de momento y dos palitos que vamos a hacer así rápidamente vamos a craftear esto bien pues esto por aquí y dos 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 ahora tenemos los 8 mierda de estos se me va a venir a coger uno de hierro por cierto uno de hierro esto por aquí y esto ah si ya tenemos esta mierda y ahora necesito tres de hierro y dos de resto pues vamos allá tres de hierro y dos de resto vale y con esto hacemos la mierda esta si era? no esto va al revés ¿no? vale tenemos aquí el dinamo vale nos falta hacer esto y para esto pues necesito el aceite este los cojones guau ánimo tú puedes va a tardar eh debería haber puesto en vez de un bloque debería haber puesto los los o sea alcohol normal pero da igual de momento seguimos como esto ya está y por aquí ahora mismo no puedo seguir avanzando uy pues me está saliendo alarma joder pues sí que ha sido poco jajaja pero bueno hemos construido en este capítulo al menos esto vale el cock oven para que sepáis que de aquí se saca el aceite que necesitamos para poder craftear eh el esto el cacharro este que tenemos que craftear vale bien en el siguiente capítulo vamos a continuar dando de caña yo voy a buscar ahora me voy a poner ahora un momento fuera de cámara voy a buscar donde está uy el draganto el stronghold vale y en el siguiente capítulo vamos a matar al dragón vale chicos porque me lo quiero quitar ya de encima y dejar este capítulo 1 este de aquí hecho ya al 100% tío porque eso es más ir al stronghold veis y matar al dragón básicamente así que dice que finalmente dice que finalmente tengo que leccionar 32 de endstone ¿sabes? y 10 ender lilies eso es lo que tengo que conseguir pero bueno de todas formas hay que ir a Lend para conseguir esas cosas y para ello hay que matar al dragón porque una vez que llegue a Lend puedo llegar pero tengo que matar al dragón obviamente si no, no puedo salir eh yo creo que vamos fuerte vamos con una buena armadura llevamos esto no tengo protección a la armadura pero bueno no sé si se podrá encantar esta armadura voy a mirarlo se puede encantar esta armadura a ver sí que se puede ¿no? sí, sí, sí que puede lo que pasa es que no tengo nivel pero se puede bueno, ahora ya lo encantaré yo ahora fuera de cámara también seguramente con protección 4 o 5 con eso me conformo y mataremos al dragón en el siguiente capítulo ¿vale? así que nada más vengan a las chicas se los despide este capítulo no me acuerdo que sea de Minecraft bueno, de Special Astronomy perdón no me voy a decir yo otra cosa de Special Astronomy ya digo y como si os ha gustado por el favorito si os he suscribido al siguiente capítulo pues continuamos dándole caña y iremos a matar al dragón ¿vale? así que bueno chicos hasta el próximo ¡Adiós chicos! ¡Adiós!